Os quiero presentar la práctica Construyo mi salud, mejoro la tuya. Práctica que venimos realizando en la Uni Eibar Hermoa. Antes de comenzar, debo deciros que a través de la voz que escucháis están hablando cientos de alumnos y alumnas que llevan muchos años trabajando para construir una sociedad más saludable. Trabajan para ayudarnos a cambiar los estilos de vida sedentarios y nocivos por estilos de vida activos y saludables. Saben que la salud es cosa de todos y de todas y que hablando de salud nada es más importante que el contagio, el contagio positivo. El trabajo que realizan es muy sencillo. Se les propone un reto, un reto nada pretencioso pero muy estimulante para ellos. Algo tan simple como transformar la sociedad. Nos olvidamos de la queja como argumento para la inactividad y empezamos a trabajar. El esquema de trabajo es muy simple y está estructurado en tres partes. En primer lugar, constatan una realidad social inasumible, inaceptable, como es el caso de la obesidad y el sedentarismo, especialmente en la población más joven. Y en segundo lugar, se comprometen a trabajar para cambiarla, estableciendo una metodología adecuada de trabajo. En tercer lugar, ponen en marcha las actividades y evalúan los resultados. Para este tercer lugar, crean una empresa, pero una empresa real, en la que tienen la posibilidad de poner en práctica todas las cosas que luego llevarán a la calle. Lo más novedoso de este trabajo es que ellos y ellas se convierten en los protagonistas de su experiencia educativa. Son los actores y actrices principales, tanto del diseño, organización, como de la gestión de todas las actividades. Y todas ellas las realizan, como habíamos dicho antes, a través de una empresa real que han constituido previamente. Esta empresa tiene como fin fomentar estilos de vida activos y saludables. A través de la multitud de actividades que han realizado en los últimos años, han tenido acceso a miles de alumnos y alumnas entre Eibar y Ermoa. Destacan especialmente de estas actividades la marcha por la salud y el protocolo escolar. La marcha es un paseo saludable con infinidad de actividades dirigidas a la población escolar de Eibar y Ermoa, con la intención de concienciarles de la necesidad del movimiento para mejorar nuestra salud. Y el protocolo escolar consiste en la elaboración de una ficha personalizada para todo el alumnado de los cursos seleccionados. En esa ficha se valorará el estado de salud actual correlacionándolo con los hábitos de vida que los propios alumnos tienen. Otras de las muchas actividades que realizan son distintos lives dubs, diferentes vídeos de salud, blogs de salud, alguna marcha ciclista, conferencias de salud y, cómo no, la semana de la salud. Como actividad especial o más significativa hay que destacar la creación de empresas reales que realizan al finalizar el curso y lo hacen poniendo en práctica todos los conocimientos que han adquirido y salen al mercado a competir con todo tipo de empresas. No sabemos si conseguirán transformar esta sociedad en otra un poco más saludable o no lo conseguirán. Pero lo que sí sabemos es que por lo menos lo están intentando. Como ya habréis imaginado, ninguna de estas prácticas sería posible sin la participación y colaboración de los centros educativos de Eibar y Ermoa. Por eso, a todos ellos y a quienes creéis en ¡Guriosasuna, gure hondasuna, mila esker! ¡Muy bien!